Porque ese papá no es, que no existe, eso es un chancay a 20 en comparación de que Timotez se saca la cabeza en tu cara. Este programa trata sobre las redes sociales, querida Yeli, y estábamos revisando las tuyas, que están muy divertidas, sobre todo en Instagram, que creo que es donde te sientes más cómoda. Yo que te conozco, creo que es así. Sí, es lo que más uso. Así es. Y hay una foto en ella, donde sales con Timoteo, y en el que cuentas una linda anécdota, que creo que fue que te rompieron la magia de la tele cuando el amigo Timoteo... Fue traumática. Se sacó la máscara. Yo he trabajado con él y efectivamente cuando lo ves sin la máscara, para un niño pues es chocante, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Exactamente. Bueno, ahí estaba al borde de las lágrimas, parece que estoy feliz, pero en verdad estoy como al borde de las lágrimas. No sé, creo que mi mamá conocía a Brown Lady, puede ser, nada que ver, te voy a contar la historia completa. Creo que mi mamá conocía a Brown Lady, el hombre del tiempo, yo era fan. Claro, el hombre y los huracanes. Porque me parecía alucinante cómo hablaba con la pantalla atrás, no sabía que era una pantalla verde, obviamente, no tenía ni idea. Para mí era como que el hombre le hablaba ahí y mágicamente aparecía en los países y el clima, yo estaba alucinada. Entonces mi mamá me dijo, ¿quiere conocer al hombre del tiempo? Y yo, sí. Y no sé cómo me llevó al estudio y vi que era la pantalla verde y fue una gran decepción para mí porque dije, esto no tiene sentido. Yeli conociendo el croma, terrible. Terrible. Y después estaban grabando porque era un programa, no era con público, Karina y Timoteo. No era con público antes, era grabado. Entonces fui al set con mis primos trillizos que están también en la foto. Y nada, pues, terminó de grabar y obviamente se moría de calor y se quitó la cabeza. Y yo sí, me traumé para siempre. ¿Qué tan traumático fue el 1 al 10 en tu niñez? No, fue, porque ese papá no es, que no existe. Eso es chancayamente en comparación de que Timoteo se saca la cabeza en tu cara. Ya después ya no me importó. Dejé de creer en todo. Dejé de creer en todo. La gente por ahí no sabe, pero ese dulopío, ese muñeco dulopío en el que está metido el señor Ricardo Bonilla, que personifica a Timoteo, hace un calor tremendo. A veces es un sauna, ¿no? Obvio, claro. Si te tocó verano, terrible. Entonces el hombre tiene que sacarse para oxigenarse. Solo que de repente no debió hacerlo frente a la pequeña Yeli, ¿no? No, fue terrible. No me sabía acordar de eso, pero para mí fue algo que me chocó para siempre. ¿Y ahí entendiste que la tele es una pequeña mentirita? Y ahí entendí que todo es mentira en esta vida. Pero sin embargo quisiste participar de esta mentira y muchos años después, ya en el 2009, hacías un montaje a los 21... ¿Qué es eso? ¿Qué es el gato? El gato. A los 21 años hacías un montaje por primera vez, me parece, ¿no? Que también lo pones en tu Instagram, en una foto. Sí, a los 21 hice mi primera obra profesional, que se llamaba Amigos Invisibles. Ahí está la foto. Cuando era tan solo una chiquilla. Bueno, no tan chiquilla, pero... Y ahí evidentemente tenías... Se te ve chibolaza. Sí, se te ve bien chiquita. Bueno, creo que tú siempre has tenido esa característica, ese beneficio de parecer... Bueno, beneficio entre comillas para algunas personas, pero... Creo que para personajes te puede servir como para bien y como para mal parecer de menos, ¿no? Sí, de hecho siempre... Sí, la mayoría... Bueno, en esa obra interpretaba a una niña de creo que 13 años. Y como la juega en el teatro se veía bien, se veía increíble. Claro, claro. Y después, ahí recién ya, digamos, tenías una primera aproximación, luego vino el taller de Roberto, donde conseguimos en el 2010 o 2011. Fue 2010, ¿no? 2010. 2010, donde nos conocimos. Porque yo dejé, me acuerdo, dejé la universidad justo en el 2010 que iba a terminar, en el 2010. Hice el taller un año y después volví a la universidad para terminar lo que me faltaba. Y ese taller de nuestro profesor Roberto... Me acuerdo clarísima la fecha. ¿Te dio las herramientas, consideras, bisagra para cambiar de ser esta chica que por ahí tenía mucha facilidad para actuar, pero ya tener herramientas más estructurales, más técnicas? Sí, totalmente. De hecho, no sabía yo que tenía herramientas para actuar, porque yo lo he descubierto recién con el taller de Roberto, en realidad. Porque antes no había, o sea... Había tomado el taller, sí, de Leonardo Torres en la Universidad de Lima, pero, claro, yo recién ido descubriendo, digamos, en los talleres que decía, ¡Ah, maño, tengo aptitudes para esto! Y me divierte y seguí por ahí. De hecho, Roberto me ha... O sea, tanto Leonardo Torres y Largo, como Roberto Ángeles, como Alberto Izuela, que han sido mis tres grandes maestros, me han dado las herramientas necesarias para yo seguir trabajando de esto. Y me han dado como enseñanzas que yo tengo hasta el día de hoy muy como integradas, que es como la disciplina. Ellos son, entonces, los maestros de Rochi My Love, tu personaje de Instagram. ¡Por supuesto! Vamos a ver un videíto, por favor, de Rochi. ¡Ay, Cristo! ¿Me hace un frío? ¿Te parece que no? Alberto, ahí se lo va a estar muy obvió. Estamos conversando con una amiga, estábamos en otra lora de la patada, hasta que en un momento le digo, ¡Escuchame, no puedo, me muero de frío! ¿Qué hago? Me dice, Rochi, ¿pero haces ejercicio? Digo, ¡ay, ejercicio, qué flojera! Me dice, Rochi, ¿pero es un queque? ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, Rochi, todo deja flojera! ¡Ay, sí, este frío no me gusta! Rochi, tú te debes en tu público. Tremenda formación, tremenda formación. Bueno, gracias a mi maestro, debes estar orgulloso de mí. Bueno, creo que eso, fuera de que sos un personaje que seguramente lo haces con facilidad, en verdad yo creo que las herramientas que te han dado sí te permiten desde la, no sé, por ejemplo, en el taller de Roberto yo recuerdo mucho que sin decirnoslos directamente nos preparaban para la crítica, ¿no? Porque nosotros mismos teníamos que criticar duramente a los compañeros en persona. Y esa crítica de recibir y de dar, creo que de alguna manera te puede curtir para la crítica que vendrá después mayor en ese trabajo, ¿no? Sobre todo aprender a hacer la crítica, eso creo que es lo más difícil, porque cuando uno dice, ya bueno, te toca criticar al compañero, al principio me acuerdo que en los primeros niveles, no me gusta porque, y botas nomás todas tus proyecciones, que en verdad no tienen nada que ver con el trabajo del compañero. Nos hacíamos basura. Nos hacíamos basura y poco a poco vas aprendiendo y hay gente que nunca aprende a hacer eso porque critica nomás desde el hígado y no desde algo más consciente. Y aprendes pues a tener, digamos, un punto de vista más crítico, que no significa rajar del compañero o hablar que no te gusta porque no te gusta, y punto. Y desde un lugar como mucho más amable y constructivo. Entonces creo que eso también está bueno aprender. Y sí, después también aprendes cuando recibes críticas, qué crítica está hecha de manera constructiva y qué crítica está hecha simplemente porque le cagas mal a la persona. Hay un video en el que tú, que me dio a mi siguiente publicación, que es un video en el cual tú te burlas de ti, pero yo siento que también, y esto es una curiosidad, es como que terminas de cumplir un sueño que no sé si no tuviste, y es este video que tienes en tu Instagram de tu quinceañero, ¿no? ¿No? Bailando y bajando por la escalera y claramente exagerándolo todo. ¿De dónde nace esta idea? ¿Te faltó un quinceañero? Mira, voy a ser honesta, me parecen horribles los quinceañeros. Me parece horroroso todo lo que sucede, apagar las velas. O sea, yo sé que es una costumbre y que es muy bonita, qué sé yo, pero a mí siempre me ha dado risa por alguna razón. Yo me acuerdo que cuando cumplí 15 años, mi mamá me dijo, ¿quieres quinceañero? Y le dije, no hay, encima de ninguna manera. Me dije, no. Y cuando cumplí 30, dije, ay, nunca tú de quinceañero, voy a ser un quinceañero. Un quinceañero porque ya tengo 30 y como 15 por 2 es 30, entonces dije, es la única oportunidad que tengo en mi vida de ser un quinceañero. Por Movistar Plus.